Y crecer en tu interior, el verbo que se esconde al decir adiós Un par de sombras de mi vulgaridad no juntan cuerpos para la eternidad Ah, porque siempre fuimos tres Ah, porque siempre fuimos tres Tuve todo ayer, solo queda en mi piel alguna marca De la luna de miel podría odiarte más para disimular Que no me olvido lo que dejas atrás Ya sé, siempre fuimos tres Ah, porque siempre fuimos tres No pierdo el tiempo con vos Porque quise, te lo regalé No pierdo el tiempo con vos Si la ves en algún lugar No vas a decir lo que quiera escuchar Si me toca a mí tampoco voy a hablar Pero con los ojos voy a gritar Que ya sé, siempre fuimos tres Siempre fuimos tres No pierdo el tiempo con vos Porque quise, te lo regalé No pierdo el tiempo con vos Siempre fuimos tres 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 ¡Gracias!